Licuadora clásica Oster de 700 watts. ¿Quieres velocidad, potencia y durabilidad? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dará a conocer qué tiene esta licuadora y para qué sirve. Abriendo su caja vamos a encontrar en primer lugar su manual de instrucciones. Recuerden que siempre es importante leerlo. En él siempre vienen las recomendaciones para que su producto tenga una larga vida útil. También encontramos su manual de garantía. Es bueno revisarlo. Una vez mostrado estos dos encontraremos inmediatamente su vaso de vidrio. Tapa, la parte inferior enroscable con su respectiva cuchilla. Retirando esto vamos a ver la copa de alimentación. Y por último su motor, el cual tiene un diseño muy elegante. Se siente muy bien al tacto y su peso es adecuado. Si necesitas estarlo moviendo de un lado para otro seguramente no te causará problemas. Ahora sí, gracias a Gran Hogar vamos con lo bueno. ¿En qué te servirá esta licuadora y cada una de sus partes? Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta fantástica licuadora debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envíos a nivel nacional y si te encuentras en una de estas ciudades es totalmente gratis. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la licuadora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. No lo olvides, compra lo mejor con los mejores, con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Empezamos desde arriba hacia abajo. Hablemos sobre la copa de alimentación. Muchas veces este amiguito es menos preciado porque piensan que no sirve para nada. Sin embargo, es todo lo contrario. En él podremos encontrar las medidas en onzas o en milímetros. Para que sin la necesidad de quitar la tapa mientras licuamos, podamos añadir ingredientes que a lo mejor se nos pasó por alto e ingresar. Además, cuenta con estas dos muescas que le da un fácil agarre. En su tapa podremos visualizar que es totalmente hermética y fue elaborada con materiales que no absorben olores y repelen manchas. Gracias a este tipo de tapas, nosotros podemos ser capaces de mantener nuestros batidos y alimentos totalmente frescos. En el caso de que decidamos dejarlo en la licuadora por un tiempo prolongado. Su vaso está elaborado de nada más y nada menos que de vidrio borosilicato. Este tipo de vaso se obtiene añadiendole óxido de boro al vidrio común, lo que le brinda las propiedades como resistencia a altas temperaturas, resistente a los choques térmicos, resistencia al impacto que ocasiona la trituración de distintos alimentos. E incluso este vaso puede soportar productos químicos que sean ácidos o corrosivos. Obviamente, esto último no lo vas a hacer, pero te lo decimos para que tengas todos los conocimientos sobre esta licuadora. Un dato interesante es que el material de este vaso es el mismo que se usa en instrumentos para laboratorios, como tubos de ensayos, pipetas, etc. Sí, así de poderoso es. Bueno, para culminar esta parte tiene una capacidad de 1.25 litros, capacidad suficiente para preparar y mezclar lo que quieras. En su apartado de cuchilla podemos ver que puede ser retirada gracias a su parte inferior enroscable. Esto nos ayuda para una mejor limpieza. Punto para usted. Pero debemos de tener cuidado porque sus filos son muy peligrosos. Esta cuchilla es tan potente que permite la trituración de hielo, frutas congeladas, frutos secos y mucho más. Su elaboración de acero inoxidable le da una alta calidad, siendo resistente al óxido y a la corrosión. Por último, su diseño de cuatro puntas, 12 hacia arriba y 12 hacia abajo, hace que aumente la eficacia del corte y mezcla. Ahora veamos su motor. Creo que han estado esperando esta parte a lo largo de todo el video. Aquí podemos ver una estética elegante con una cubierta de color negro tipo rugoso. Esto nos ayuda a que las huellas no se queden impregnadas. Como el título de este video lo dice, este motor es 700 watts y podremos controlarla por medio de este interruptor profesional. Característico de la marca. Es muy simple, hacia arriba es encendido, hacia abajo el motor trabaja pulso y en medio es apagado. Este tipo de motor y licuadora es ideal para la elaboración de salsas, batidos, sopas y crear otras recetas. Cafeterías y restaurantes pequeños también entran en esta lista. Los negocios de comida rápida pequeños deberían sí o sí tener una de estas. Y también, ¿por qué no? Sirve perfectamente para una oficina en su estancia de almuerzos. Gran hogar se preocupa por ti, por ello te dará las siguientes recomendaciones para que tu experiencia con este producto sea ideal. Recuerda que cuando realices alimentos o líquidos calientes, retirar la copa de alimentación, para que el vapor pueda salir y comience licuando con pulso en lapsos cortos y luego use la velocidad normal. Jamás limpies la licuadora con el enchufe conectado. Ten cuidado con las cuchillas, estas son muy filosas, por eso es recomendable retirarlas cada vez que laves el vaso, esto evitará algún tipo de accidente. Por último, este vaso puede mantener frescos tus alimentos o bebidas por un tiempo prolongado, pero jamás deben dejarlos guardados dentro de él de un día para otro. Hemos llegado al fin de este video, si te ha gustado déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. ¡Gracias!